La catarata en forma de roseta es un tipo de presentación de la catarata de origen traumático. Esta forma de presentación de las opacificaciones cristalinianas en forma petaloide o de roseta se observa típicamente en pacientes que han sufrido un traumatismo físico contuso o penetrante en el ojo y rara vez es debido a una descarga eléctrica, exposición a energía infrarroja o exposición a radiación ionizante. De todas las causas enumeradas, el traumatismo contuso es la causa más frecuente de una catarata en forma de roseta o petaloide. La fuerza ejercida por un traumatismo contundente puede provocar sobre el ojo tres efectos. Un golpe directo, una lesión por contragolpe o una expansión axial del cristalino. La lesión ocular por golpe es el resultado de un impacto ocular directo y puede formar un anillo de bocius, como consecuencia de la compresión de las células epiteliales pigmentadas del iris posterior contra la cápsula anterior del cristalino. La lesión por contragolpe genera ondas de choque a lo largo de la línea de impacto del traumatismo, pudiendo provocar una opacificación cortical posterior en forma de roseta o estrellada. La expansión axial provoca una rápida expansión anteroposterior y también lateral que pueden alterar la cápsula del cristalino y o la zónula. Estas opacificaciones pueden aparecer inmediatamente después o incluso hasta unos meses después de que se infringe el trauma. La formación de cataratas tempranas en forma de roseta ocurre en la cápsula anterior y a veces en la cápsula posterior o en ambas simultáneamente. Esta catarata generalmente aparece como líneas de opacidades difuminadas a lo largo de las líneas de sutura, en forma de estrella. La formación de cataratas tardías en forma de roseta generalmente ocurre unos años después de la lesión. Normalmente se encuentra situada profundamente entre la corteza y el núcleo, desarrollándose en el córtex posterior. Este tipo de catarata tiene extensiones suturales que son más cortas y compactas en comparación con la roseta de formación temprana. Las opacidades formadas por traumatismos pueden ser estables en el tiempo o progresivas, evolucionando y haciéndose más manifiestas. Un examen ocular minucioso en los casos de traumatismo es esencial para garantizar que no se produzcan otras comorbilidades oculares aparte de la catarata. Es decir, rotura del globo ocular, luxación del cristalino, desprendimiento correoideo, glaucoma por recesión angular, desprendimiento de retina, neuropatía óptica traumática, hemorragia retrogular y otras patologías, que sin una exploración cuidadosa pueden resultar omitidas. El tratamiento de las cataratas en forma de roseta se puede realizar mediante cirugía. El tratamiento quirúrgico generalmente se selecciona dependiendo de la morfología de la catarata y el estado o el daño de otros tejidos oculares, además del cristalino.